En este momento tan particular que estamos viviendo los argentinos, yo quiero en primer lugar agradecerle a los cordobeses el cumplimiento de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional. Todos debemos quedarnos en casa. Ser responsables es utilizar la única vacuna que hay contra el coronavirus. Esa vacuna es quedémonos en nuestras casas. La provincia toma y tomará permanentemente medidas para ayudar a superar este trance a nuestro pueblo. Había dicho hace unos días que pondríamos a disposición avales de la provincia para que las pequeñas y medianas empresas pudieran acceder a crédito y pagarle el salario a sus trabajadores, porque muchas de ellas no califican para recibir crédito. Quiero comentarles que ya, junto con el Banco Provincia de Córdoba, hemos otorgado 4.500 millones de pesos. Parte lo puso el banco a sus clientes y parte la provincia con su aval. Esta cifra benefició aproximadamente a 80.000 cordobeses que están trabajando. En la empresa son empleados de monotributistas y también son monotributistas. Este crédito que se otorga para que pueda ser pagado tiene un periodo de gracia, un periodo ante el cual no hay que pagar ni intereses ni capital, porque si la gente está sin facturar es difícil que pueda pagar intereses y capital. Por lo tanto, queda para más adelante el pago de los mismos. Y así como hemos hecho esto con el Banco Provincia de Córdoba, estamos a punto de firmar acuerdos con otras instituciones financieras. ¿Para qué? Para que nuestra gente, sobre todo los que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, los monotributistas reciban el ingreso mensual al cual están acostumbrados. Y así siga funcionando la rueda de la producción, de la distribución y de consumo. Y como esta medida, seguiremos tomando permanentemente otra, porque Córdoba cuida a sus hijos. Y precisamos que vos también te cuides, que nos cuidemos entre todos. Y cuidarnos entre todos es quedarnos en casa.